El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este sábado en entrevista previa a la supervisión de los avances de la construcción del Canal Centenario que ningún ciudadano mexicano se quedara en la zona de conflicto de Ucrania por la invasión de Rusia. El mandatario expresó que los van a sacar a todos, ya que cuentan con el apoyo de los gobiernos, diplomáticos y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de la Fuerza Aérea Mexicana. Tenemos equipos buenos y suficientes, no hay problema, no se va a quedar ningún mexicano en la zona de conflicto, vamos a sacarlos a todos, nos están ayudando gobiernos, nos están ayudando diplomáticos. De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aún quedan 90 personas mexicanas que deberán ser movidas a Rumania, lo que señaló podría ocurrir la próxima semana. Dentro de la conferencia también se le cuestionó a López Obrador sobre la posición de México ante el conflicto de estas dos naciones, a lo que respondió que seguirán apegándose a lo que establece la Constitución de México. Nosotros sostenemos que nos debemos de apegar a lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución, sobre todo en tres principios básicos, no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.